Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Y estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Y su fidelidad nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo serás Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo serás Él ha sido fiel Él ha sido fiel Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Él ha sido fiel Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo serás Él ha sido fiel 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 Y por siempre lo serás Y por siempre lo serás Y por siempre lo serás Gracias por ver el video.